Y de vuelta con las informaciones, hoy fue el lanzamiento de lo que será la tercera versión de la Feria Aguayo, evento donde los empresarios y emprendedores del mundo de las industrias creativas tienen una importante y especial vitrina, como lo veremos en la siguiente nota. Con la presencia de invitados especiales y estudiantes, se dio el vamos a la Feria Aguayo Diseño y Patrimonio 2016, iniciativa organizada por Inacap Arica a través del área de diseño y comunicación, instancia tradicional, donde se exhibirá el trabajo de empresas y emprendedores regionales. La importancia es que vamos viendo que cada vez más se nos suman empresas, se nos suman entidades que quieren participar de ello, puesto que es una colaboración tanto al conocimiento de nuestra cultura como para poder forjar opciones de microemprendimiento. Siempre es importante para nosotros que la región pueda tener nuevas fuentes laborales y que de qué mejor forma que hacerlo resaltando nuestra cultura. Se realizarán talleres, muestras de producciones audiovisuales locales, desfiles de modas de Cholita Chic y una serie de proyectos que dan vida y energía a la industria creativa de Arica y Parinacota. Bueno, esta es la tercera versión de la Feria Aguayo, que estamos viendo el diseño y patrimonio, tratando de resaltar lo rico que tenemos en nuestra región de Arica y Parinacota. Vamos a tener 20 stands, ya, y uno de los plus que tenemos ahora y tomando el tema patrimonial es hacerla en el poblado artesanal, ya, donde van a estar los artesanos ahí también mostrando sus productos, vamos a tener talleres, vamos a tener el diseño patrimonial de una expositora que viene de Valparaíso, que hace alforja, ya, donde pone rescate patrimonial también a nivel nacional y va a ser abierto a la comunidad, igual que los otros años. Vamos a tener talleres para niños, para gente que quiera ir a ver la feria, que tenga productos, orientación, charlas, ya, también la parte de gastronomía, pero también enfocado a lo que es patrimonio. Así que están todos invitados para el 4 y 5 de noviembre, va a ser una actividad familiar, vamos a tener premios para desde los niños hasta los adultos que vayan y culminando con todo lo que es el desfile de moda, Cholita Chic, así que va a estar muy interesante este año, todos invitados. La ceremonia de lanzamiento de la feria también fue escenario de la firma de un convenio marco de colaboración entre INACAP Arica, representada por el vicerector Marcelo Cortés, y la representante de la fundación Arica Revive, Pamela Cerda. Bueno, esta versión es importante, sobre todo lo que hicimos hoy, junto con Arica Revive, que es la formalización de un convenio que viene a marcar todo un trabajo que se viene realizando hace un par de años atrás con ello, un muy buen trabajo, y que hoy día ya lo dejamos, insisto, formalizado, con miras de seguir trabajando, de ir hacia adelante y poder resaltar todo lo que es la memoria colectiva y el patrimonio de nuestra región, que es tan rico. Y que creemos nosotros podemos colaborar como INACAP a través de nuestras carreras, turismo, diseño, gastronomía, en poder resaltarlo. Se materializa en que diversas instituciones de diversos objetivos se unen en torno a algo en común, que es el patrimonio cultural. En nuestro caso, para nosotros patrimonio es sinónimo de ciudadanía. Nosotros lo aplicamos en cultura, en educación, en sociedad, y estamos felices de trabajarlo en conjunto con la carrera de diseño y turismo, que tienen muchísimo que aportar, y lo han demostrado y han dejado huellas en la ciudad por eso, a través de la inauguración de esta Feria Aguayo. Ya sabe, la Feria Aguayo se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre en el poblado artesanal, contando con diversos stands que estarán orientados a la promoción del patrimonio de la región, además de un desfile de modas, música, talleres fotográficos, entre otros entretenidos panoramas. El Café Colibrí será el escenario de un evento musical donde los artistas locales Luis Faúndez, Angel Valtra y Gurpá mostrarán una novedosa propuesta. Los invitamos a ver la siguiente nota. Este viernes, el Café Colibrí de Arica, ubicado en Calle Anicanor, Molinares, recibirá un evento musical llamado Caminos al Mar, concierto cargado de puro talento oriqueño con las voces de Luis Faúndez, Angel Valtra y Gurpá, quienes en conjunto se presentarán por primera vez en un nieto formato, el cual cada artista colabora con el otro músico en la interpretación de sus composiciones. Esto con la finalidad de resaltar la unidad y colaboración de los músicos ariqueños, lo cual es base para el desarrollo de una escena no competitiva, sino más bien colaborativa como esta. La premisa del compartir, del real compartir con los músicos, yo hace rato que ya estoy en Santiago viviendo, haciendo mis cosas, y la idea era hacer esta unión tripartita de dos cantautores que yo primero que todo admiro, pero con el corazón y el alma, que es el Gurpá y la Angel Valtra, que, bueno, a la Angel no la conocía, a Gurpá ya lo conocía desde un par de años atrás, o sea, a la Angel ya la conocía musicalmente, pero no personalmente, entonces hemos tenido ensayos, nos hemos juntado para ver cómo es la cosa, y en realidad esta idea nace con, como te digo, compartir experiencias, hacer un show que no sea un telonero, que no haya un plato fuerte, que sean simplemente los tres cantautores al mismo tiempo tocando, compartiendo temas de uno y del otro, y haciendo realmente a la comunidad que queremos acá en Arica formar, porque realmente existe este hilo rojo que una a todas las disciplinas artísticas, y que crezcamos como escena. Esa es la idea. Claro, es un formato bien novedoso, es como, bien lúdico, porque vamos a hacer, vamos a presentar los tres nuestros propios temas, pero también vamos a interpretar entre nosotros nuestros temas, por ejemplo, el Luis va a estar tocando el bombo en un tema mío, y el Gurpá va a estar tocando la guitarra, o así, o yo voy a estar cantando un tema de los chiquillos, y va a ser bien lúdico, porque va a ser, por ejemplo, un tema uno, otro tema el otro, no, por ejemplo, 20 minutos uno, 20 minutos el otro, onda así como para que la gente se vaya, o para que se vaya como separando como el público, por decirlo así. Queremos unificarnos tanto a nosotros como a nuestro público de cada uno. Oye, y en cierto sentido, ¿es como una nueva poesta? ¿Qué es lo que buscan con esto? Claro, o sea, estamos totalmente incentivados con proponer ese tipo de formato con los demás artistas eriqueños, con bandas, hay tanta cooperación que ahora hay con la música local, que a nivel banda están como compartiendo escenarios, están ayudándose, entonces nosotros queremos hacer como esa especie de cooperación también, y también como de bajar un poco como el perfil tan como individualista, o sea, somos los tres solistas, somos los tres como bien diferentes uno del otro, pero a la vez vamos a estar unificándonos, como decía, o sea, entrelazando nuestra música, y esa es como la idea como para dejar como un formato para ver si los demás también se animan a hacerlo. Bueno, en realidad es harto, bien grato compartir con gente que está haciendo lo mismo que tú, sobre todo en una ciudad tan chica y realmente no nos conocíamos hasta ahora, entonces es súper interesante aprender de las composiciones de los demás, en realidad ponernos de acuerdo para hacer algo bueno, mostrar el arte que hacemos, mostrar el trabajo, una experiencia súper positiva, y estamos seguros de que a la gente le va a gustar también, porque tenemos toda la energía para hacerlo. ¿Cómo va a ser el show? Me tengo entendido que van a ir compartiendo las canciones de ustedes mismos. Claro, es un estilo medio rock carnaza, lo que se hace en Valparaíso, que es como una ronda, la idea es romper ese esquema, romper ese esquema de tener un repertorio, después empezar el otro y así, sino que darle una dinámica musical, y al mismo tiempo que el mismo público se sienta parte de estas experiencias. Caminos al Mar se realizará en Café Colibrí, ubicado en Calle Nicanor Molinares, 646, cercano a la Academia de Música Pentagrama, y es a partir de las 19.30 horas, es gratuito y para toda la familia. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los invitamos, como es habitual, mañana a partir de las 22 horas en una nueva edición de Notivision. Siga nuestra sintonía. Buenas noches. Gracias.